Valkyrie, creo que algo ando mal, debo, debo estar soñando, ¿por qué no creo que haya conseguido esta cosa por solamente 4 dólares? Y es que ahí está el juego de 3DS, y ahí tenemos que es de Beyblade Post-Cod, y aquí dice Zero Aiga o algo así, ahí dicen taca taca. Y aquí tenemos a Baldur Pumper Bite, en su versión moradita, ahí está, bien bonita que está. Y ahí tenemos que es de Nintendo 3DS, lástima que murió el 3DS, y ahí está. Creo que este juego fue hecho por furros o algo así, ahí dice, y otra vez tenemos el logo de Beyblade Post-Cod, y ahí tenemos Nintendo 3DS. De este lado tenemos lo que contiene la caja, y tenemos Nintendo 3DS, y luego tenemos letras de taca taca y teléfonos, más letras de taca taca y teléfonos. Y adivinen quién hay más abajo, ¡otro teléfono! Es que es increíble de verdad. Aquí tenemos otra vez Nintendo 3DS, el logo de Beyblade, y aquí dice Beybureido Borstow, y furros y Zero Aiga. Y por la parte de atrás tenemos más o menos de que ve el juego, dice que podemos jugar con y contra Bald, con nuestro querido Boltriek, bueno en este caso Valkyrie, porque es japonés, ahí está. Más abajo tenemos más furros, ¿por qué? Pero bueno, ahí está. Ni modo, los furros. Y ahí tenemos un código de barras, y esto es todo lo que incluye la caja. Así que vamos a ir paso por paso. Lo primero es este papelito, ahí está, que viene con el Zedmugen, y por la parte de atrás tenemos a Bahamut y a Kainiko, y tenemos a Nightmare Longinus y a Surge Excalius, y ahí tenemos más teléfonos. Y aquí está el chip de Valkyrie que jamás podrás conseguir. Y aquí tenemos el juego de 3DS, está bonita la caja, está evidentemente cerrada, porque es nueva, pero como el 3DS murió, pues este juego va a ir para una persona que sí lo pueda aprovechar y que se descubra. Y más furros, ¡maldita sea furros! Y ahí está. Tenemos aquí lo que viene ya, el Bey, lo que nos trajo chuncha, chencha, perdón. Y aquí tenemos el Driver que se llama Bite, que se llama Mordida. No entiendo por qué. La verdad es que no parece que muerda nada, pero es una punta que yo no conocía. No sabía que en Burst existía una Rubber Ball como tal, porque si bien Kip tiene forma redonda, pues no es lo mismo. Este es como una goma de giro libre rodeada de plástico, está bastante extraña. Pero bueno, aquí lo tenemos puesto en mano y vemos que sí tiene algo de giro libre. Y a pesar de que es Rubber no se siente tanta fricción. Así que debe tener un comportamiento estable y supongo que bastante defensivo. Así que bastante interesante este Driver Bite. Me gusta, me gusta bastante. Ahí está. Además está alto. Negro, bonito. Y aquí tenemos el disco Bumper. La verdad tampoco lo conocía y aquí lo tenemos en una edición moradita. Y está lleno de cuadrados, bueno de cuadriláteros. Haciéndole que ver a una forma más o menos tecnológica, no sé. Lo cual es raro porque parece un caballero lo que viene siendo Baldur. Pero bueno, está aquí moradito. Está bastante pequeño, muy delgadito. De hecho parece de las ediciones estas de Hasbro para Slingshock y demás. Perdón, para Hypersphere. Entonces está bastante bonito. La verdad es que desde las piezas que más me llama la atención de este Bey. Aquí lo tenemos puesto en mano. Vemos que sí en efecto es bastante delgadito y muy cuadrado. Así que supongo que para Bey es de cuatro puntos será interesante. Aunque bueno, ya debe estar muy sobrepasado en cuestiones de peso y demás. Recordemos que esta tiene muchísimos años. Pero bueno, ahí está el disco Bumper. Muy bonito. Y aquí tenemos el layer de Baldur, que está bastante bonito. Veamos que es más o menos como una Materios, porque está dividido en cinco. Pero esta es de defensa, con esas grandes paredes que además tienen grabados. Está muy bien, muy bien pensado creo yo este Bey. Aunque creo que es más para verlo de manera frontal. Así que ahorita que lo pongamos en mano lo podremos apreciar mejor. Ahí está. Tiene vivos en amarillo. Y evidentemente el contraste entre el negro y el moradito. Tiene la forma de un caballero de lado. La verdad es que no conozco para nada la mitología que había detrás de este Bey. Pero está muy bello. Y lo que más me encanta son estos grabados que tiene en las paredcitas. Supongo que debe tener buena defensa si lo pones contra Dual y Single Layers. Así que bastante bien. Ahí tenemos los dientes para ver qué tal. Están muy chiquitos, se ven bastante frágiles. Pero bueno, en esta temporada tampoco es como que hubiera un meta de que digas ¡Wow! ¡Qué dientes tan poderosos tiene este Bey! Pues no. Y aquí lo tenemos ya armado. Está bastante bonito. Me gusta. Además está bastante equilibrado. Yo creo que sí está muy pensado este Bey. Además es bastante raro. Solamente lo puedes conseguir aquí en este juego pues. Y no lo venden aquí en América. Así que... Bueno. Está bastante interesante. Además por 4 dólares. ¿En serio? Este Bey tan hermoso y exclusivo. ¿Por 4 dólares? Es que... Y bueno. Y aquí estamos en el estadio de Cacahuate. Y vamos a lanzarlo para hacer su prueba de giro. Y ahí va nuestro querido Baldur. ¡Ah! Tiene counter. Supongo que es porque la bolita está rodeada de plástico. Así que si se inclina hará estos ataques brutales. Pero la verdad es que también está bastante equilibrado. Así que... Debe estar bastante bien. Vamos a ponerle algo de zoom. A ver. Denme un segundo. Ahí está. Porque sí. Está bastante equilibrado. Les digo que está muy bien pensado. No sé si en su momento sería meta. Pero bueno. Y aquí ya lo tenemos en su versión final. Y nos despedimos. Así que cuídense mucho. Siempre, siempre, siempre sean luz. Sean muy felices como frutas verduras. Y nos vemos hasta el siguiente video directo. Lo que sea que nos traiga el destino. Y Let It Rip. Con LBL. Y Let It Rip Gracias por ver el video.